Hola amigos sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 35 y como ustedes pueden ver si nos dejaron a fantasma libre creo que esto ha sido de los peores errores que pudo haber hecho esta alianza por eso es que les enseño desde el inicio que equipo iba a llevar obviamente la trinidad de ghost porque porque me encanta utilizarla es de las luchadoras que marcaron mucho de hecho este mi recorrido a lo largo del tiempo en este juego y bueno dejen su like suscríbanse y activen la campanita youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y ahora sí después de potenciarnos chavos nos tocaba el camino 3 en la sección 1 teníamos que bajarnos a este supervisor y la estrategia ustedes ya saben ya lo han visto en los vídeos de la alianza mini si no lo saben también subimos de la alianza pequeña entonces nada más es cuestión de iniciar con pote de una barra de poder si lo que quieres es terminar la pelea en menos de 20 segundos eso es lo que hice me bajé a ese supervisor sin problema alguno con pote de una barra de poder mi fantasma está por 200 por lo que dejo que me hagan más golpes en incorpóreo vieron cuatro golpes en incorpóreo y ya tengo casi la segunda barra llena alcancé a utilizar el especial 2 cuando todavía tenía furias y pues fue demasiado el daño que hice que quedé muy cerca del especial 3 entonces como no tenía que repetir el especial en este nodo porque si se acaba la desventaja te quita un 50 por ciento de vida sin embargo aquí no era necesario porque era más que obvio que se iba a morir con otro especial 2 entonces como no quise recibir daño de autolesión ventajosa pues por eso me tiré el especial 3 y pues lo terminamos bajando sin problema alguno y ahora sí teníamos el mini jefe sasquatch no sé si era rango 4 o solamente rango 3 pero la verdad el rango no importaba fantasma sinceramente por eso es que el 90 por ciento de las alianzas creo banean a fantasma y aquí está la prueba chavos qué más puedo decir un usuario de fantasma sabe que qué es lo que tiene que hacer conseguir el especial 2 y una vez consigues especial 2 es muy difícil perder la pelea a menos que la termines perdiendo el termines perdiendo el control más que nada no entonces ese sasquatch no me dio problema alguno prácticamente anulas todas las habilidades del sasquatch en ese nodo hasta su curación la pasas entonces contra ese dragoman a diferencia del sasquatch si se me complicó un poco ustedes van a ver por qué vieron como tenía yo demasiadas ventajas porque en este nodo si tú le aplicas creo que haces parada o algo o consigues una ventaja te dan una ventaja de robustez entonces en este camino el camino 8 el personaje que tenga más ventajas activas consigue un poder indefinido hasta que tengas menos ventajas que el enemigo entonces aquí obviamente iba a tener más ventajas que el dragoman entonces al final se terminó alargando un poquito la pelea no diría que complicando porque pues como ustedes pudieron ver controlé la pelea de principio a fin no tuve problema alguno solamente se alargó un poco por el tema de la potenciada que tenía yo entonces ese es el problema cuando utilizas a fantasma que a veces cuando estás muy potenciado de hecho generas más poder del que debes y bueno contra este apocalipsis chavos como ustedes pueden ver nada más hacía incorporio unos dos o tres golpes y de ahí lo golpeaba con golpe débil para que así yo acumule más poder y él no acumule tanto entonces también tal cual en esta pelea conseguí más poder que del que debería entonces no pude hacer especial 2 back to back me tiró el especial 1 decidí bloquearlo completamente no quería arriesgarme sinceramente ya lo eludo diría yo que en un 80% el especial 1 todavía sigo fallando en algunas ocasiones pero no había necesidad no había gastado ningún objeto en esta guerra con fantasma entonces dije bueno no pasa nada echarme un orbecito ahorita voy le echo un orbe ya que me habían abierto esa valquiria y listo chavos esta pelea casi casi la paniqueamos eh vean iniciamos bien ok ustedes se preguntarán pepe pero porque fantasma en un nodo que no gana poder que solamente aplicándole desventajas daño al tiempo bueno el incorporio funciona que si te golpean en defensa o sea en incorporio generas poder entonces vieron ahí iniciar compote una barra poder de poder y vean esto aquí me eché para atrás pasé incorporio de nuevo fui muy lento para atacarlo y la aturdí adrede chavos este aturdimiento que hice no fue por equivocación fue totalmente eh olvidé que en este nodo no puedes aturdir al enemigo corrí con suerte he de decir que no utilizó especial a valquiria eh se utilizaba especial tal vez no moría pero me iba a dejar con muy poco margen de error entonces vaya que la libramos en esa pelea aunque llevamos muy buena ventaja ok creo que íbamos ganando 3 a 1 cuando yo terminé de moverme entonces igual y no iba a significar mucho eh en dado caso que yo haya muerto pero pues bueno la libramos que es lo importante no estaba bien potenciado entonces por eso es que no me quitó igual tanta vida y pues valquiria igual y no se complica mucho sobre todo en guerra la verdad yo no la veo como una muy buena defensora que digamos eh les digo estuvo estuvo extraño eh yo creo que hizo 8 a bueno ellos ya sabían que iban contra nosotros nosotros teníamos nuestras ligeras dudas pero estábamos casi casi seguros que eran ellos eh sobre todo porque no dijeron nada yo creo que su estrategia fue tratarnos de agarrar con la guardia abajo porque eh si bien tiene mucho tiempo que no utilizamos a fantasmas sobre todo en la alianza principal tiene muchísimo tiempo que no la utilizamos eh yo si la he podido utilizar en la alianza pequeña entonces eh estaba muy confiado de que podía utilizar muy bien a fantasmas en esta guerra y también de hecho en mi grupo mandé a dos más y justamente en esta guerra chavos terminamos con cero bajas en el grupo 3 muchísimas felicidades a todos ellos creo que fue nuestra segunda guerra con cero bajas la verdad que no fue una muy buena temporada para el grupo 3 a pesar de que en muchas ocasiones en muchas guerras solamente no hacíamos cero bajas porque terminábamos cometiendo un error o sea eh tuvimos como 5 o 6 guerras con una baja o sea que pudieron haber sido un montón de donuts esta temporada también en general eh la verdad que fue muy buena temporada para nuestra alianza a pesar de que como ustedes saben perdimos 3 guerras pero las guerras que perdimos fueron muy cerradas excepto una la de MIBR nadie se la esperaba ni ellos mismos y de hecho lo celebraban muy bien y de hecho igual los felicitamos porque vaya guerra que se tiraron eh vaya guerra que hicieron y mira que solamente morir una vez con una de las defensas más fuertes del del de la guerra eh es de congratular la verdad así que pues ni modo perdimos esa guerra perdimos contra gente 40 también por una baja eh les digo todas esas guerras así son todas esas guerras así son y pues contra los otros igual eh no no ahí si hubo más diferencia porque pues al final nos aguitamos de que empezaron a morir y a morir o morir y tiraron a la basura esa guerra la verdad que se pudo haber ganado hubo un punto en el que íbamos 4-4 me acuerdo en esa guerra pero pues ni modo son cosas que suceden eh recuerden que así son las guerras sobre todo en el más alto nivel es cuestión de un error y vas pa'l suelo vas pa'l suelo entonces eh hay que esperar chavos eh esta ha sido la conclusión de esta temporada que que mejor que terminar con fantasmita no antes de que pues sea llevada la lista negra no porque eh recuerden que la próxima temporada va a ser una temporada interesante porque las los dos los dos luchadores más baneados en esta temporada van a pasar directamente a la lista negra y no se van a poder banear pero tampoco se van a poder utilizar o sea que no van a estar disponibles para nada ya ya tenemos nuestras sospechas de que esos dos luchadores van a ser fantasma y antorcha o puede ser fantasma y hércules aunque creo que es fantasma y antorcha ok yo creo que le voy tirando más a eso y aparte vamos a tener tres baneos más las en esta temporada o sea que la próxima temporada van a ser cinco luchadores que no se van a poder utilizar pinta bien vamos a tener nodo nuevo nuevo nodo global entonces tanto de ataque como de defensa va a estar interesante la próxima temporada no se lo pueden perder chavos así que pues estén al pendiente les recuerdo también al rato vamos a estar haciendo directo vamos a ver vamos a estar en twitch recuerden todos los días tratamos de estar en directo por allá y en dado caso que vaya a haber doqueos o algo pues vamos a estar transmitiéndolo y checándolo a ver si llega a pasar si no pues no pasa nada también les recuerdo que el día de mañana vamos a hacer directo de la eternidad del dolor sobre todo de la última semana se viene vamos a ver qué luchadores vamos a utilizar cuáles van a ser las misiones no se lo pueden perder así que pues bueno vayan y síganme la plataforma morada así que ahora sí yo me despido chavos nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho bye